Disculpen Disculpen Suelo hacerme el distraído Tan solo pa' acomodarme más Si pretende el manearme No me hace agarrar dormido Me alargo como un chifrido Pa' cuerpear cualquier apuro Por eso siempre procuro Ir derecho por el surco Yo soy como tranco de turco Cortito pero seguro Y he terminado que el destino No deje de protegerlo Será pues hasta más verlo Me está esperando el camino Si por caso a latino No cruzar por esta vera Junto al post de la tranquera Volveré a estar mi caballo Es donde si me callo Y que sea Hasta que Dios quiera No cruzaré No cruzaré No cruzaré Un saludo Sombrero Un saludo Gracias.